muy buenas amigos culés qué tal estamos tremenda noticia del barcelona que se acaba de confirmar en relación a erlin halan halan acaba de comunicar al borussia dormund que obviamente no va a seguir el borussia por su parte ya le está buscando sustituto que todo indica y todo apunta que va a ser karim adeyemi pero halan también ha dicho al borussia dormund que no quiere saber nada atención ni de real madrid ni del manchester city halan acaba de decir textualmente al borussia dormund que empiece a negociar ya mismo con la puerta para cerrar su fichaje por nuestro querido barcelona sin lugar a dudas es una grandísima noticia es la noticia seguramente del nuevo año estaremos atentos a los acontecimientos y yo estaré aquí para informar a todos mis amigos culés de todo el mundo de la última hora de halan esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza halan y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo